La seguridad informática, el gran reto de las empresas del siglo XXI. Investigadores canarios trabajan para mejorar el diagnóstico del glaucoma. Entrevistamos a una víctima del phishing. Celebrado el Torneo Provincial de Aritmética Mental en Gran Canaria. Alicios Informáticos. Empresa canaria dedicada a la seguridad virtual. Cada vez es más frecuente el robo de información e imágenes a través de Internet. Los hackers utilizan esos datos para chantajear a las víctimas o incluso duplicar tarjetas de crédito para robar dinero. Y aquí el problema es que todo Internet nunca fue diseñado para ser seguro y ahora todos queremos que lo sea. Y ahí es un problema técnico inicial que no fue creado Internet para estos fines. Hace muy pocos años todos los sistemas informáticos para enviar un correo electrónico, para recibir correos electrónicos, no eran seguros. Porque no hacía falta. Porque no pasaba nada, no había malhechores que se dedicaran y cogieran esa información para hacer daño. Hoy en día los fabricantes de todo tipo de software, desde el correo electrónico hasta el propio WhatsApp, han ido mejorando su seguridad y cada vez intentan ser más seguros. Por lo tanto, quien intenta cometer un delito utilizando estos medios, también ha aumentado su nivel y son más sofisticados para hacer daño. Ya visitamos al banco a través de la página web, hacemos nuestras compras, reservamos el viaje, nos comunicamos a nivel laboral y personal a través de las comunicaciones, a través del móvil. Estamos conectados 24 horas al día. O sea, tú te acuestas y todavía tu móvil sigue enviando y recibiendo datos. Y eso es algo que se nos ha estado olvidando. Con lo cual los malos lo saben, tienen una víctima permanentemente conectada. Las empresas cada vez están más preocupadas por garantizar la seguridad de su sistema informático. Ahí surgen compañías como Enigma Sec y Alicios Informáticos. El primer paso es realizar una auditoría para encontrar posibles fallos de seguridad. Una empresa que de verdad se preocupa por sus datos y de verdad quiere saber en qué estado está, nos suelen llamar para decir, oye, ponnos a prueba, dinos de verdad cómo de mal o de bien estamos, le hacemos ese test de intrusión, nos ponemos la capucha de los malos, sacamos el informe y le decimos, aquí tienen los problemas. Y a raíz de ahí, si la empresa quiere, pues nos contrata para tapar esos agujeros y darles un soporte continuo y responder ante un problema de seguridad cuando lo tengan. El fallo número uno que encontramos es un descontrol de información. La gente ya no sabe ni a quién accede ni cuánto accede. Pocas empresas lo tienen con una política y demás, pero empresas medianas no suelen tener ese tema porque no lo consideran como un problema. Entonces, ante un caos y donde hay un tema caótico es donde más puedes cometer una serie de infracciones, porque como no hay control. Cuando a nosotros nos ocurre un fallo de seguridad, no solamente es que nuestra información esté fuera y que podamos cumplir la ley de protección de datos, nos puedan multar, sino también muchas veces nos ha ocurrido un caso contrario y está ocurriendo. Imaginemos que nosotros tenemos un ordenador en nuestra empresa que comete un delito. Está infectado y utiliza esa máquina para cometer un delito. La policía va a llegar y nos va a coger ese ordenador, nos va a cerrar la empresa, o sea, va a haber una investigación detrás y te va a obligar a ti, no solo a corto plazo a lo mejor de quedarte sin los ordenadores, de tener que cerrar tu empresa, un montón de problemas, sino que además te va a obligar a coger un abogado y a demostrar que eres inocente. Los hackers cada vez utilizan sistemas más avanzados para burlar la seguridad. Uno de ellos es que dentro de unos formatos de vídeo se estaban enviando información de la empresa y tú veías el fichero y parecía que era una película de vídeo, de las típicas que muchas personas tienen que compartir y realmente lo que iba dentro de ese fichero era la información de la empresa. El dueño de la empresa suele también tener ese, que lo entendemos, pero esa obsesión de yo quiero trabajar en cualquier lado, no quiero historias, quiero poder conectarme desde mi hotel, que encima es una wifi pública, pues pon tus medidas, mi móvil también que lo reciba y de paso que mi hijo juegue a un jueguito en mi portátil de empresa, eso suele pasar, ese es el día a día, entonces eso dificulta mucho la labor de proteger. A medida que avanzan los ataques virtuales surgen programas que permiten detectar dónde está el fallo y quién ha atacado el sistema. Bueno, hay una sospecha de un directivo, puede ser, o un empleado, pues de una sospecha que algo está ocurriendo en la terminal móvil. Lo que solemos utilizar en este caso es un programa profesional, que es el que utilizamos en Enigmasec, que extrae toda la información del terminal y nos la presenta de un modo interesante para el investigador en este caso. Tenemos un teléfono ya extraído y con solo un clic, por ejemplo, podríamos sacar las relaciones de esta persona con la que está teniendo, en este caso, el empleado. Con solo un clic veremos la actividad que tiene con estas personas. Aparte de eso, podríamos incluso sacar un timeline, como se suele decir en nuestro ámbito, que va a recrear por fecha una serie de eventos que han ocurrido en el teléfono. Tanto llamadas telefónicas como SMS o WhatsApp. Todos buscamos una conexión y estar conectados a una Wi-Fi y esa Wi-Fi puede ser pública o puede ser de un restaurante o de un hotel y ahí no sabemos realmente lo que está sucediendo. Entonces, con programas como este tipo o ataques más sofisticados pueden controlar todo el tráfico, toda nuestra navegación, digamos, y que pase por manos del malo. Aquí tenemos un programa súper sencillito, nada de hackers ni temas técnicos, que va a capturar todo lo que se está transmitiendo en la red. Pues todo lo que no esté cifrado y que no vaya, como digo, por ese canal seguro, pues cuando abrimos una página empezará a capturar una serie de información que analizando paquete por paquete sabremos en todo caso dónde ha ido el usuario. Al igual que se hacen cursos de prevención a nivel médico de, pues, oye, come bien, duerme bien, pues hay unos ciertos hábitos que también tenemos que tener en cuenta a la hora de estar en Internet, sobre todo cuando manejamos datos críticos. Pues en EnigmaSec damos un curso de formación para empleados no técnicos, o sea, no temas informáticos, sino que te explicamos brevemente cuáles son los riesgos y qué medidas deberíamos de adoptar. Y esos cursos de formación son bastante efectivos porque al fin y al cabo son los usuarios los que van a estar en la primera fila, como solemos decir. Si ellos no están bien entrenados, el malo se lo va a tener muy fácil. Las nuevas tecnologías ayudan a la ciencia en el diagnóstico del glaucoma. Marta González es optometrista y participa en un proyecto de investigación sobre el diagnóstico del glaucoma dirigido por el catedrático Manuel González de la Rosa. El glaucoma es una grave enfermedad ocular que puede provocar ceguera si no se diagnostica a tiempo. El glaucoma es una enfermedad que es relativamente frecuente, afecta entre el 1 y el 3% de la población y lo más importante es que la llaman la enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta de que está perdiendo visión hasta que ya es demasiado tarde. Empezamos perdiendo visión periférica de manera muy, muy lenta y ya el paciente se da cuenta cuando queda un poquitito de visión central. Y el siguiente problema que tiene es que esta visión que se pierde no se recupera. Por eso es muy importante pescarla a tiempo para empezar a poner un tratamiento a tiempo de manera que la persona pueda tener visión útil el resto de su vida. La investigación se centra en el estudio del nervio óptico principal afectado cuando aparece un glaucoma. La pérdida de visión en el glaucoma es el resultado de la muerte de las células ganglionares de la retina que son las células nerviosas que llevan la información desde la retina, las imágenes de la retina a través del nervio óptico hacia el cerebro donde se procesa. ¿Qué pasa? Si un ojo tiene una presión intraocular muy alta o el nervio óptico es incapaz de soportar la presión que tiene el ojo, las células ganglionares se van muriendo poco a poco y se van muriendo primero las que llevan la información periférica. Por eso la pérdida visual empieza siendo periférica y no nos damos cuenta. Para optimizar el diagnóstico del glaucoma es fundamental abaratar y agilizar el proceso. El equipo médico que desarrolla esta investigación en el Hospital Universitario de Canarias trabaja en colaboración con los investigadores de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad de La Laguna que han creado un programa de diagnóstico específico basado en la medición del color del nervio óptico. Hay muchos aparatos que estudian el nervio óptico pero son todos muy sofisticados y muy caros. Nosotros estamos buscando métodos más sencillos y por lo tanto más económicos de estudiar este daño que va ocurriendo en el nervio óptico. Y al profesor González de la Rosa se le ha ocurrido mirar al color de este nervio óptico. Un nervio óptico que esté rojito será un nervio óptico que tenga bastante sangre. Si tiene sangre va a estar bien nutrido y va a estar sano. Mientras que un nervio pálido no lo va a estar. Va a ser un nervio que esté sufriendo. Para poder analizar estas imágenes de nervio óptico hemos hablado con la gente de la Universidad de La Laguna de análisis de sistemas y hemos desarrollado un programita para poder ver el color de estas imágenes. Cogemos las fotos y tenemos primero que nada que saber cómo es una persona normal para poder saber si se diferencia de una persona con glaucoma o no. Tenemos que ver cómo son estos nervios ópticos en otro tipo de patologías para ver si los podemos diferenciar de glaucomas o no. Tenemos que ver si este nervio óptico, si este color va cambiando con la edad o no. Son muchos factores que tenemos que ir mirando. Y después ver si esto progresa de manera gradual con la enfermedad. Aquí ven un par de ejemplos de un ojo normal que es bastante rojo. Sin embargo, un ojo con glaucoma tendrá zonas más blancas. Y aquí sería nuestro análisis de la colorimetría, del color de estas dos imágenes. Vean cómo es muy diferente un ojo normal de un ojo glaucomatoso. En el que esta zona blanca aquí se va a representar por azul. Dividimos el nervio óptico en porciones como si fuera un quesito y tenemos la información de cada uno de estos sectores. ¿Qué intentamos ver aquí? Pues si alguno de estos sectores se afecta antes en el glaucoma o no. En total, 10 investigadores de distintas disciplinas trabajan para sacar adelante este proyecto innovador. Todo esto sería imposible sin toda la gente que trabaja con nosotros, sin todos los estudiantes de doctorado, sin todo el personal del servicio de oftalmología que nos apoya muchísimo, la verdad. Sin algunos proyectos que nos han dado el Instituto Carlos III. Y, por supuesto, sin todos los pacientes que acuden a consulta y que colaboran con nosotros para probar todas estas pruebas. Esta investigación 100% canaria impulsada por el Servicio Canario de Salud mejorará la vida de las personas con glaucoma y ayudará a frenar su pérdida de visión. ¿Cómo prevenir estafas digitales? ¿Cómo prevenir estafas digitales? Pues me encuentro con un correo bastante sospechoso que decía, su cuenta Gmail en 24 horas quedará cancelada. En caso de que no quiera que se le cancele, pues rellene el formulario de adjunto. Y, curiosamente, precisamente, no soy demasiado informado en temas de correo, y, pues, rellené el cuestionario. El cuestionario pedía los datos, concretamente nombre, apellidos, teléfono y, curiosamente, la contraseña. Y, normalmente, pues, yo, ante la premura y el temor de perder la cuenta, pues rellené el formulario adjunto sin caer en la cuenta de que, justamente, cuando relleno el formulario, no aparece esta serie de claves y signos para ver que no eres un robot. Pues, realmente, me pescaro. Y bien pescado porque, justamente, al poco tiempo, reciben los 700 y tantos correos y contactos que tengo el siguiente correo, que lo voy a leer. Dice, espero que te encuentres bien. Tengo un gran problema ahora. Necesito, sinceramente, un préstamo muy rápido. Si no me puedes apoyar en esto, te lo devolveré lo más pronto posible. Hoy, mientras que regreso, no me puedes llamar ya que estoy fuera del país. Escríbeme a este correo, así nos comunicaremos. Guarda esto, muy secreto. Gracias por todo. Saludos, Álvaro Fajardo. Decir que, como siempre, Canarias la tenemos situada en el mundo. Canarias se encuentra también conectada a internet. Y, como no iba a ser menos, nos encontramos todo tipo de estafas que suceden a diario entre la población canaria. Como es el caso de Álvaro Fajardo, que hemos escuchado antes, en el que a este señor le llega un correo electrónico de alguien, perdón, supuestamente de Gmail, en el que ha tenido un problema con su cuenta y que para recuperarla o para no perderla ha de facilitar una serie de credenciales. Como vemos, no tenemos que pensar siempre que internet nos va a atacar mediante un virus, va a haber alguien que nos está filtrando el tráfico, que nos vamos a ir al centro comercial reputado aquí en Canarias y que por conectarnos a la wifi de cualquier comercio va a haber alguien que nos va a robar las credenciales, sino simplemente recibimos un correo en el que nos dicen que hay un problema, nos piden una serie de datos, oye, facilítame tu cuenta de correo electrónico, facilítame tu contraseña, y nosotros como creemos, porque viene el logo de la empresa en concreto del correo electrónico, nos viene Gmail o el logo de Google, porque la verdad que se trabaja en este tipo de correos, pues confiamos en que realmente existe un problema con nuestra cuenta, por lo que facilitamos toda esa serie de datos para tratar de no perder la cuenta. ¿Qué pasa? Que no ha habido un virus ahí mediando para robarnos la contraseña, sino simplemente nosotros de manera voluntaria la hemos entregado bajo la amenaza de si no perder nuestra cuenta de correo electrónico por algún problema que ha sucedido. Sospechaba a la gente que no era un correo original por la forma de redactar, y yo después de haberlo leído, porque también lo recibió mi mujer, me doy cuenta de que hay faltas de coordinación, y me da la impresión de que fue escrito, porque está hackeado en Costa de Marfil, y se ve que lo redactó en su idioma, y lo puso en un traductor lineal, y aparecen esas incorrecciones. Acabamos de entregar nuestro correo electrónico a una persona desconocida, sin nosotros saberlo, y esa persona desconocida tiene acceso a todos nuestros contactos, todos nuestros correos electrónicos, por tanto sabe si somos hispanohablantes, o en qué idioma nos comunicamos, qué entidad bancaria tenemos, porque claro, ve los correos que recibimos de publicidad, de señor Fajardo, tenemos una oferta para usted, ve que la entidad bancaria de este señor le envía correos, sabe el nombre de los familiares, si tiene un hijo, si no, si tiene familias en el extranjero, o sea, a través de nuestro correo electrónico se puede averiguar muchísima información, vale, pues esa información la acaba de regalar. Los jóvenes no caen, los jóvenes se dan cuenta de que esto era un virus, la gente de mi edad, pues, algunos preocupados, unos me contestaron diciendo que en estos momentos era muy difícil, porque estaba Hacienda por medio, que habían tenido que pagar Hacienda, otros que fue, todos, una pequeña disculpa, algunos dispuestos a ayudarme en cuanto pasase esta raya, y otros, ya los mayores, las personas de más edad, muy preocupados por mi situación. Si tenemos mil contactos, a 999 no lo engañamos, pero a lo mejor a uno sí, y es una persona que ha picado, y por tanto, teniendo en cuenta que Andrés, perdón, que Álvaro, no es la única persona que ha sido engañada en este modo, sino que tienen cientos de miles de cuentas de correo comprometidas, pues, si de cada uno pica una persona, pues ya vamos sumando ahí una buena cantidad de dinero. Entonces, siempre tratar de asegurarnos, oye, pues recibimos este correo electrónico, esta persona que tiene un apuro económico, vamos a tratar de contactarla por cualquier otro medio, oye, vamos a intentar llamarla, mandarle un mensaje, a ver si nos responde, y realmente es real ese hecho, y si vemos que tiene esa necesidad, pues sí que procedemos a ayudarle. Y lo mismo en el otro sentido, o sea, si recibimos un correo electrónico, es email, yo siempre digo lo mismo, correo electrónico que recibamos de Gmail, Hotmail, o de la compañía que sea, que podamos dudar de que nos puedan robar la contraseña, de que pueda ser un engaño, ¿por qué no cogemos un trocito de ese texto que tiene ese correo y lo pegamos en Google? Si es un engaño, Google lo va a tener, y nos lo va a decir. Va a haber alguna página en la que alguien hable de ello, y podemos de esa forma, pues, averiguar si nos están intentando engañar o robar la contraseña. El temor mío era que pudiese, claro, si tiene la contraseña, pueda acceder, que era lo que yo te preguntaba, él puede acceder a todos mis documentos. Entonces, que en un momento determinado él podría borrarlos o mandarlos a la papelera. Evidentemente, no ha sido así. Los estafadores cada vez se lo trabajan mucho más la estafa, elaboran un correo en el que procuran que la redacción sea buena, en el que aparezcan los logos exactos de la compañía, y con eso, visualmente, puede llevar a que nosotros cometamos un error, a pesar de que se ha dicho cientos de veces en medios de comunicación, por periódicos, en prensa, en páginas web, nosotros aquí en el programa con el que colaboramos lo hemos dicho, que en ningún caso un proveedor de servicios o una entidad bancaria a través de correo electrónico o a través de cualquier plataforma nos va a pedir que le facilitemos el número PIN de nuestra tarjeta de crédito, la contraseña de nuestro correo electrónico, sí que nos mandarán un enlace, a través de ese enlace confirmaremos y validaremos, pero es un enlace que nosotros hemos solicitado a lo mejor porque hemos perdido nuestra contraseña, o sea, voluntariamente, oye, he perdido mi contraseña, recibimos un enlace, seguimos todos los pasos y nos piden una nueva contraseña de configuración, no nos piden que le insertemos la anterior. Que no caigamos en esta trampa y como advertencia, saber que cualquier información que aparezca, filtrarla, sobre todo, y antes de dar datos personales, personales, sobre todo, no darlos, fundamentalmente, y en el caso de que se andan, garantizarse de que son, que vienen por las redes convencionales. Somos el eslabón más débil de la cadena, es decir, internet está claro que no se inventó para ser seguro, pero si partiendo de la base que somos nosotros los que usamos internet y que no tenemos muchas veces la conciencia o la cabeza centrada para saber cuándo nos están engañando o cuándo no, pues por ahí ya comienza el problema y es cuando pueden robar nuestras contraseñas, nuestras credenciales. Entonces, a pesar de que ya hemos hablado de este tipo de estafas y demás en programas anteriores o en entrevistas anteriores, siempre es importante nombrarla y volver a recaerla para que la gente tome conciencia de que esto sigue ocurriendo y que nos ocurra aquí en Canarias, ocurre en península, ocurre en cualquier punto del mundo. Lo que yo hago que es el putofolio de cada día, lo ideal son 420 caracteres, pero con 140 caracteres se puede hacer una crónica, claro que se puede hacer. Todos somos un poco periodistas con las redes sociales y yo creo que le ha venido muy bien al periodismo. Yo en Navidad lo que hago es comer turrón. No mando postales analógicas ni mando postales digitales, ni siquiera felicito a nadie. Las redes sociales les han puesto las pilas a los medios de comunicación, los han reactivado y los han ayudado y los están ayudando. Sí, claro, la exclusividad ya no existe. las exclusivas, los scoops ya no existen porque las redes sociales se las han tumbado y yo me alegro porque eso de estar todo el día luchando por una scoops, por una portada, por una gran noticia, me pareció una pérdida de tiempo. Yo creo que hay que hacer periodismo sensato, tranquilo y sosegado. las redes sociales se han llevado con ellas a las exclusivas. Para mí las redes sociales son las dos cosas, la pregunta está muy bien hecha, tanto una herramienta como una competencia. Yo me valgo de las redes sociales para desarrollar las noticias o para investigarlas. y una competencia también porque ya he dicho antes que nos estimula y eso siempre es bueno. Soy Andrés Chávez, he sido periodista 44 años y quiero mandar un saludo muy cordial al equipo del programa y a todos sus televidentes y decirles que la información es poder pero también la información es servicio a la tierra y yo creo que están haciendo un gran servicio dando a conocer lo que es la información, lo que es el periodismo y lo que son las redes. USEMAS Método eficaz para el cálculo mental USEMAS Canarias ha celebrado por quinto año consecutivo su campeonato en la provincia de Las Palmas en esta ocasión dividida en dos partes la primera celebrada en el Colegio Sagrado Corazón de Tafira el 25 de abril y la segunda fue el día 9 de mayo en el Colegio Arenas de Las Palmas en el que participaron cerca de 600 niños y niñas de casi 40 centros educativos de la provincia de Las Palmas. Los niños han pasado muy bien han demostrado su habilidad sobre todo la concentración han superado autosuperado han mejorado en sus habilidades con el método USEMAS que lleva ahora seis años aquí en Canarias con el método de abaco y cálculo mental. En estos campeonatos se han podido ver los beneficios del método USEMAS de aritmética mental a través de distintas pruebas realizadas por los alumnos y alumnas de 5 a 13 años en las que demostraron su rapidez mental y velocidad en el cálculo destacando su capacidad de concentración y atención habilidades adquiridas con este eficaz método de desarrollo intelectual para niños que llegó hace más de seis años a las islas procedente de Malasia. USEMAS ya lleva seis años en Canarias entre la provincia de Las Palmas y de Tenerife hay 70 colegios que están impartiendo un método entre curricular y extrascolar. Las pruebas con las que se evalúan a los competidores consisten en realizar 100 operaciones aritméticas en un tiempo récord de 8 minutos cada alumno compite en su nivel de formación existiendo ocho niveles distintos la clasificación se hace dependiendo de la cantidad de alumnos por nivel por lo general se realiza una clasificación de cuatro ganadores de cada nivel haciéndose entrega de medallas a todos los participantes y una posterior entrega de trofeos a los ganadores de cada categoría. Nosotros como organización de centros privados llevamos cinco años que hemos implantado el método USEMAS nosotros fuimos además los primeros centros de Canarias en implantarlos de modo curricular quiere decir no como actividad opcional extraescolar sino con carácter general para todos los alumnos del colegio. Nuestra valoración ha sido muy positiva en todo este tiempo hemos podido observar cómo los alumnos crecen con este método cómo desarrollan su creatividad cómo mejoran en su capacidad de concentración cómo mejoran en la autoestima y aparte por supuesto la mejora en cuestiones matemáticas en conocimiento del sistema decimal en cálculo en fin tenemos una valoración muy positiva y por eso por eso continuamos con este método después de tanto tiempo. Estos campeonatos no solo se realizan a nivel local sino que su repercusión se extrapola al campeonato nacional y mundial celebrado anualmente en Malasia donde varios alumnos de Canarias han competido con grandes resultados quedando terceros y quintos del mundo en sus categorías en estos campeonatos se concentran miles de alumnos de la materia que provienen de todo el mundo. Por nuestra parte el colegio lleva tres años consecutivos impartiendo este método a alumnos de educación primaria han pasado ya varios centenares de niños por este método y lo siguen haciendo con nuestros profesores que están especialmente formados y titulados por USEMAS para impartir el ábaco y el método de cálculo mental. USEMAS es una representación moderna del arte ancestral de la aritmética mental y utiliza como herramienta principal de aprendizaje el ábaco japonés calculadora manual ancestral con la que los niños aprenden a sumar restar multiplicar y dividir en un proceso de formación de tres cursos. La práctica de este programa potencia la habilidad de cálculo mejora la concentración y atención desarrolla la memoria y la capacidad de escucha así como las habilidades de observación y análisis entre otras habilidades. Está dirigido a alumnos de 5 a 13 años intervalo en el que está demostrado que es mayor la capacidad de aprendizaje y de adquisición de habilidades. Los niños ven en esta herramienta un elemento atractivo y novedoso que les permite desarrollar todo su potencial a través de una metodología lúdica que encaja perfectamente con su forma de entender e interpretar el mundo. El abaco me ha ayudado para el cálculo mental para facilitarlo más y también me ha ayudado para la atención y no sé mientras estamos haciendo el concurso pues no sé no he sentido nervios ni nada y me lo he pasado bien. Me lo enseñó Ángeles el abaco en tercero de primaria y me gustó mucho me divertí mucho en la competición me ha mejorado mucho en los cálculos mentales en las matemáticas. El método presente como actividad extraescolar en numerosos centros de Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Tenerife y La Palma también ha sido puesto en marcha de forma pionera en Canarias dentro del currículum por distintos centros educativos como los colegios Arenas Colegio Sagrado Corazón de Tafira e Higuerita entre otros en la provincia de Las Palmas y como los colegios Casa Azul y Chamberí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según las conclusiones de un reciente estudio de la Universidad de Baleares sobre los beneficios de la práctica de UCMAS se ha demostrado que los alumnos y alumnas de UCMAS han puntuado significativamente más alto en los test de atención flexibilidad cognitiva y cálculo numérico lo que hace a esta metodología un referente en la estimulación intelectual en edades tempranas. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.